Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy viendo algunas caras conocidas. Así que qué bueno que nos volvemos a encontrar. Vamos a dar inicio a este nivel. Hola, buenas noches Carlos, Rosalba, buenas noches mire que bueno, estoy viendo algunas caras conocidas así que igual, verdad, por ser el primer día de este nivel pues me presento y voy a conocer un poquito de ustedes, que me comenten un poco su experiencia ya que ya pasaron algunos niveles exacto, así es Ronald algunos de ustedes estuvieron conmigo en básico así que qué bueno que estamos en este en este nivel de avanzado, verdad bueno, pues mi nombre es Delmi Figueroa, soy ingeniera en sistemas computacionales soy educadora y también trabajo en el área técnica así que me da mucho gusto estar con ustedes pero quiero saber con quiénes estoy, verdad hay algunos que sí, igual me van a comentar un poquito de lo que han aplicado, verdad Excel hasta hoy y un poquito de lo que hacen así que nos comenzamos presentando voy a empezar por Ronald Hola, qué tal, buenas noches Sí, para mí es un placer igual estar nuevamente acá bueno, ahora ya en otro nivel, verdad pero sí, ya me había tocado en básico con su persona y sí, muy buena la metodología que utiliza y espero pues que en este curso igual en este nivel pueda salir bien en todo y es un placer estar aquí con usted y con todos nuestros compañeros Claro que sí, un gusto y bienvenido vamos a seguir con David Eduardo Hola, buenas noches, ingeniero Buenas noches a los demás compañeros yo sí creo que soy nuevo acá en el grupo, verdad Ok, qué bueno pero igual traigo toda la disposición para aprender todas aquellas técnicas y herramientas que que usted nos va a enseñar y para prestar toda la atención posible para llevarnos todos aquellos que yo sé que estoy muy seguro que nos va a servir en las labores diarias que nosotros aplicamos en nuestro lugar de trabajo Claro que sí Bien, bienvenido David Eliezer Portillo Buenas noches Bueno, sé que primera vez que estoy no se le escucha se le escucha lejos Ajá, se le escucha Ajá, se escucha Ahora no sé si me escuchan Ahora sí Sí, ahora sí Ahora, le comentaba que es primera vez que estoy haciendo un curso de virtual de Excel pues es un conocimiento previo y si está en la disposición de aprender lo que aquí van a enseñar Ok Muy bien Eliezer Bienvenido Bien, luego seguimos con Miguel Calderón Buenas noches Buenas noches Pues un gusto estar también en Excel avanzado pues el objetivo es aprender de esta herramienta que se nos hace muy bien muchas veces en el trabajo para facilitarnos de una mejor manera nuestro trabajo y pues también sacar todas nuestras dudas que tengamos con esta herramienta así que para mí va a ser de mucha ayuda y pues agradeciendo también a ustedes por permitirme estar aquí Creo que sí un gusto Bienvenido Miguel Seguimos con Rosalba Buenas noches ¿Me escucha? Sí Sí se me escucha Hola Adelante Rosalba la escuchamos Buenas noches Buenas noches Rosalba la escuchamos Ok Creo que ella no nos está escuchando a nosotros Hola Buenas noches me escucha licenciada Sí Sí la escuchamos Rosalba y vamos a esperar que Rosalba pues resuelva su caso vamos con Oscar Alexander Ok muy bien Oscar Alexander ahí nos deja un mensaje muchas gracias y vamos a continuar con Carlos Alfredo Hola Buenas noches licenciada un gusto estar nuevamente con ustedes aquí aprendo más sobre las herramientas de Excel pues para facilitar nuestro área de trabajo Exacto muy bien vamos con Manuel Monterrosa Buenas noches compañeros ingeniera pues con la disposición de aprender algo nuevo o un poco más de lo que de lo que ya sabemos y este agradecido por el espacio Así es muy bien Oscar Gutiérrez Buenas noches me escuchan Sí Buenas noches este es mi primera vez con con ustedes verdad es una nueva experiencia que voy a obtener espero aprender mucho con ustedes verdad con el grupo con su persona licenciada pues vamos a ver que todo esto que me van a enseñar pues poderlo aplicar en el trabajo claro que sí bien tenemos a Nubia Martínez Hola buenas noches a todos este mi nombre es Nubia y pues si estuve en Excel básico con usted ingeniera pues espero verdad que que podamos seguir adquiriendo este más conocimiento verdad y pues espero pues en Dios que podamos aprender mucho más de usted claro que sí verdad recordando que la práctica es súper importante verdad cuando lo llevamos a la práctica cada caso es es diferente aquí pues lo he dicho damos o mostramos lineamientos generales desarrollamos la temática que sugiere inglés corporativo pues ya ustedes ya conocen la la metodología así que nos nos vamos adaptando verdad a esa metodología la temática sugerida por clase quiero ver si nos hace falta alguien más Rosalba nos escucha creo que está teniendo problemas ok Rosalba estamos conociéndonos un poquito me están hablando brevemente de lo que hacen ustedes para poder iniciar bueno espero que Rosalba nos acompañe aquí en el proceso aquí en el procedimiento pues y podemos continuar no sé si se me queda alguien david eduardo si buenas noches ya 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 me ha presentado fue el segundo que sí igual como le digo estamos acá sí perdón perdón estoy aquí viendo no hay problemas creo que no nos hace falta ya más verdad aquí estamos entonces no sé si es que se van a seguir incorporando pero pues estamos ya para iniciar y siempre voy a preguntarles si ustedes pues ya conocen la plataforma verdad saben que la plataforma que se nos provee nos da la teoría nos da el video el ejercicio para poder descargarlo y hacerlo y luego pues que cada uno va haciendo sus laboratorios entonces usted ya conoce cómo es cómo es que funciona la plataforma conceptual video práctica y laboratorio individual entonces pues la plataforma está para que ustedes la usen en el momento que sea pero les quisiera preguntar si quisieran que desarrolláramos aquí viéramos aquí lo de la plataforma en algunos casos pues no hay como mucho tiempo orden el día de de revisar la plataforma y pues este también es el momento para hacerlo que revisemos la plataforma que revisemos el contenido el video el ejercicio este no sé qué opinan ustedes si quieren que lo hagamos acá entre todos o usted por supuesto hay muchos más ejemplos que desarrollar en el tiempo verdad entonces no sé si me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a esto me dice Oscar que que si está bien que revisemos la plataforma en este momento me gustaría saber la opinión de los demás bueno yo en lo personal pensaría de que sí porque así todos estamos como en la misma sintonía ok con la misma frecuencia excelente Ronald gracias Eliezer dice que también que lo podemos podemos acá revisar la plataforma solo tengo tres opiniones me gustaría saber quién me dice yo estoy de acuerdo también ingeniera que veamos la plataforma porque igual no sí 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 entiendo verdad por la razón que les decía en algunas ocasiones no tenemos el tiempo y este es el tiempo o sea no es que no aquí no se pueda aquí sí se puede pero sí me gustaría saber si ustedes pues desearían hacerlo individual Carlos dice de acuerdo llevamos cinco opiniones alguien más que quiera comentar respecto a esto ok Oscar dice que también se une otra persona y era Rosa Lara creo ah perfecto gracias Ronald por mí estaría bien dice Miguel excelente vamos a estar revisando acá la plataforma los laboratorios si son individuales verdad es importante que ustedes los vaya enviando los vaya haciendo y dice que gracias Ronald por notificarme y tenemos a Rosa Lara en este grupo también Rosa bienvenida estamos por ser la primera clase verdad yo estoy queriendo conocer con quienes estoy para que me cuenten un poquito estamos presentándonos y que me cuenten un poquito de lo que hacen no sé si Rosa nos escucha hola buenas noches buenas noches hay para disculpar pero este si me acabo de conectar fíjese de que yo trabajo para Banco Proamérica actualmente soy el jefe de centro de desembolso y gestiones domiciliadas y prácticamente este curso me estaría sirviendo para minimizar mis procesos diarios verdad en tablas entonces eso es prácticamente lo que yo hago excelente mucho gusto Rosa y bienvenida y bienvenidos todos nuevamente es un gusto tenerles acá pues vamos a estar revisando la plataforma juntos y por supuesto ejemplos adicionales es importante su participación ya sea que usted haga aporte que presente sus dudas puede utilizar el chat puede activar su micrófono puede levantar su mano virtual de cualquier manera verdad en que usted quiera hacer algún tipo de participación sea este duda sea este pregunta sea este aporte sea comentario sugerencia lo que venga yo voy a proponer algunos ejemplos más usted también puede proponer algunos en algunos casos si el tiempo no nos alcance pues eso está muy claro que en la siguiente clase eso se resuelve ya sea que yo no le pueda resolver alguna duda en el momento que necesite un poco de investigación pues por supuesto que se lo resuelvo en la siguiente clase pero su participación es importante verdad ya lo había expresado yo antes esta hora es una hora un poco difícil esta hora algunos ya están dormidos más usted está invirtiendo su tiempo así que vamos a a proseguir y vamos a proceder como les decía ya inglés corporativo pues ya tienen la temática a desarrollar por lo tanto hay que hacerlo hay que seguir esa temática y vamos a ir viendo los temas sugeridos por clase entonces para este día les muestro corresponde para el nivel avanzado esta función vamos a hablar de esta función que es la función indirecto vamos a conocerla vamos a conocerla en su forma simple y anidada con otras funciones entonces esta función indirecto pues vamos a estar utilizando y pues su nombre algunas veces las funciones no son como tan específicas cuando las utilizamos ya en en Excel sino que más bien vamos viendo como su comportamiento como se van comportando entonces al hablar de indirecto pues nosotros decimos bueno indirectamente está hablando de otra celda o haciendo referencia a otra celda entonces esta función pues nos va a permitir obtener esa referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual y entonces ¿para qué nos va a servir? pues claro que nos va a servir para organizar y encontrar información entre diferentes hojas indicando el título de la misma entonces esto es bien importante que le prestemos atención esta función respeta una estructura cuando estamos hablando de diferentes hojas el nombre de la hoja tiene que ser igual al que estemos referenciando en una hoja ya lo vamos a ver en el ejemplo cómo es que se va a comportar y cuál sería la sintaxis pues como toda función cuando ya sabemos a esta altura que el signo igual es mandatorio ¿verdad? tiene que estar con la función indirecto entonces tiene dos argumentos el de la referencia que es esa celda o esa hoja a la que vamos a hacer referencia y de qué estilo vamos a hacer la referencia nosotros conocemos ese estilo de A1 conocemos que el nombre de las celdas está compuesto por una letra y un número su columna y su fila o algunas veces cuando nombramos una celda que nosotros le damos un nombre que no necesariamente es A1 de 1 sino que tiene otro nombre que nosotros le hemos asignado entonces la sintaxis de la función indirecto tiene los siguientes argumentos la referencia que es un argumento obligatorio que es la que nos va a hacer la referencia con un estilo ¿verdad? el estilo A1 que ya conocemos o el estilo R1 C1 fila 1 columna 1 o algún otro número de fila o número de columna un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena de texto entonces si esa referencia no es una referencia de celda válida pues indirecto nos va a devolver un error de referencia o un error de valor si esa referencia no está dentro del rango es decir está fuera de límite ya conocemos que tiene 1.048.576 filas y 16.384 columnas que termina en la combinación de letras XFD entonces si eso también excede si indirecto llega a tener una referencia fuera de eso pues igual nos va a dar un error de referencia el argumento de A1 es opcional los argumentos que están entre corchetes son opcionales un valor lógico que especifica el tipo de referencia que contiene la celda si A1 es verdadero o se omite se interpreta que el estilo que se está utilizando es A1 y si es falso si nosotros a ese argumento opcional le ponemos falso pues entonces Excel interpreta que esa referencia es de estilo fila columna y ya lo veremos aquí pues está el cuadro de diálogo del argumento de la función que se puede utilizar directamente en la barra de fórmulas o se puede utilizar a través del asistente de funciones entonces aquí están los dos argumentos ¿qué hace la función indirecto? devuelve una referencia especificada por un valor de texto y la referencia es una referencia que contiene ya lo que hemos leído aquí tendremos una vista previa del resultado de la fórmula y en el caso que queramos pues más ayuda podemos presionar sobre ayuda y los botones de aceptar y cancelar veamos el video explicativo de esta función hola bienvenido a tu curso de Excel avanzado te saluda Elizabeth este día vamos a trabajar con la función indirecto la función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual para qué nos sirve la función indirecto en Excel sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas indicando el título de la misma la función indirecto en Excel pertenece pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia una vez que hemos seleccionado la categoría de búsqueda y referencia encontramos la función indirecto y podemos ver un poco más acerca de ella dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto aquí tenemos los argumentos de la función indirecto la referencia tiene que ser texto y el valor lógico que puede ser opcional dice que A1 es un valor lógico que especifica el tipo de referencia puede ser texto puede ser una celda puede ser un rango de celdas o puede ser falso si es falso es el estilo A1 y puede ser verdadero o omitido voy a dar en cancelar porque no voy a utilizar el asistente de funciones en este libro encontrarás dos hojas para que puedas practicar la función indirecto vamos a ver el primer ejercicio tenemos estas cantidades que se encuentran de la columna A a la columna E en la fila 5 a la fila 9 y aquí voy a escribir una de esas columnas por ejemplo la columna C en la fila 8 el valor que se encuentra en esta referencia de celda me lo va a devolver la función indirecto es importante mencionar que la función indirecto dentro de ella podemos agregar lo que es la concatenación de datos como en este ejercicio que tiene que unir el valor de la columna C con el valor de la fila 8 entonces utilizamos E1 agregamos el signo para concatenar que utiliza la función dentro de Excel y agregamos el dato de la columna B2 que es donde va a buscar en la fila 8 una vez que tenemos ese argumento dentro de la función indirecto cerramos paréntesis y me indica que dentro de la columna C fila 8 se encuentra el valor 92 veamos aquí si es correcto aquí se encuentra vamos a ir marcando esos valores que me va devolviendo para ver si es correcto hagamos otro ejemplo ya tenemos la función establecida dentro del valor ahora únicamente cambiamos lo que es el rango de la celda y el número de fila que se encuentra dentro de la celda B2 número 9 328 veamos si es correcto columna B fila 9 328 ese dato es correcto esta es la función indirecto en su forma más sencilla a lo largo de este curso vamos a estar trabajando con la función indirecto en su forma más avanzada veamos el siguiente ejemplo dice que el usuario debe digitar una letra que identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila en este caso también vamos a utilizar la función concatenar digite una letra esta letra siempre debe de hacer referencia a la columna voy a hacerlo con la letra E digite un número tenemos que tener en cuenta que es el número de fila donde la función va a hacer esa búsqueda voy a escribir el número 10 la celda buscada es para que Excel me devuelva la celda buscada voy a utilizar la función concatenar para que me una el dato de la celda con la fila dice que estoy buscando la celda E10 el valor encontrado por la función indirecto en este caso va a ser si ya tenemos concatenada la referencia de la celda no necesitamos hacerlo de nuevo dentro de la función indirecto en este caso hacemos únicamente la referencia y la referencia va a ser la celda donde se unieron los valores de la columna con la fila en este caso es en la celda I9 presionamos la tecla E10 y nos dice que el valor que se encuentra en la celda E10 corresponde a el mes de mayo aquí tenemos el resultado hagamos otro ejemplo cambiamos únicamente lo que es el dato de las celdas voy a poner la columna C y en este caso me devuelve un dato numérico porque dentro de la columna C se encuentran valores numéricos muchas no sé si gracias por tu intervención prestada nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado no sé si logra ver logro ver que le puse zoom a la pantalla que lo ves no ingeniera no se logró ver pero me imagino que esta clase está dentro de la plataforma está y ahorita vamos a hacer ese ejemplo y algunos otros ok gracias vaya pero fíjense que si necesito que me confirme de hecho fue una de las observaciones que tenía por parte de Carlos cuando estuve con este grupo este yo ahorita por ejemplo mi pantalla bueno no estoy presentando pero voy a hacer la prueba yo hago zoom pero al parecer ustedes no lo logran apreciar lo voy a lo voy a mostrar nuevamente para que me confirmen porque fíjense que yo yo tengo el zoom ahorita activo no sé si lo logran ver no ingeniero no se nota no sé si tal vez mejorando la calidad del video tal vez sea solo en mi red que se ve la calidad un poco baja ajá porque ahorita como el video terminó entonces salieron algunos otros más verdad pero cuando yo le doy zoom o sea yo en este momento por ejemplo yo puedo ver que si estoy dando zoom pero ustedes no logran apreciarlo me dicen verdad no ok a la hora del ejemplo voy a este voy a igual a probar eso y también voy a habilitar había desactivado lo del puntero que también era otra de las observaciones que Carlos me hacía en su momento pero voy a darle zoom no más a Excel verdad cuando ya lo esté trabajando pero voy a revisar esa parte de del acercamiento de pantalla voy a mostrarles en este momento abajo del video les aparece un enlace para que puedan descargar la plantilla y hacer y hacer el ejemplo para hacer la práctica entonces en este momento se las muestro y eso que vimos en el video lo haré nuevamente no sé si se logra apreciar un poco mejor mucho mejor ok ok sí porque en Excel pues esto harían sí gracias excelente de acuerdo y este y el zoom por supuesto verdad entonces tenemos este ejemplo de la función indirecto una matriz de números en las que nosotros escribimos el número de columna que deseamos ver con el número de fila y aquí aplicamos la función entonces en el valor pues lo que nos va a mostrar es la intercepción de esa columna y esa fila entonces la función indirecto lo que hace es que hace una referencia aquí como como lo que tenemos que hacer es como ya sabemos que una referencia quizás en su forma más simple me voy a venir aquí un poquito más en su forma simple la función indirecto o en su forma natural aquí lo que hace es buscar una referencia entonces vamos a ver voy a antes de hacer ese ejercicio o ese ejemplo voy a mostrarles como la forma natural de la función para que luego podamos aplicarla en el ejemplo me voy a me voy a pasar aquí voy a hacer una hoja nueva voy a hacer una hoja nueva para dar como la parte introductoria de la función entonces por ejemplo vamos a escribir aquí algunos datos y estoy ubicada en la celda a2 pero como indirecto lo que me pide es una referencia porque si yo hago esto indirecto si yo hago esto indirecto b1 yo le dije indirecto b1 entonces me dio un error de referencia porque aquí en b1 no hay nada entonces indirecto lo que me pide es una referencia a otra celda indirectamente quiere el valor de otra celda que pasaría si yo allí escribo estoy en a2 pero yo escribo la referencia b2 y en esa referencia b2 digamos que esta es b2 esta es a2 pero que a2 está llamando a b2 y que es lo que hay en b2 puede haber cualquier cosa ahorita no hay nada en b2 y ya lo vimos que si yo utilizo indirecto con una celda vacía me da un error de referencia pero si por ejemplo a b2 yo le escribo un número cualquier número que sea 1100 y ahora escribo otra referencia b3 la celda b3 yo le escribo otro número 50 recuerde que las celdas esta celda es b4 pero podría no llamarse b4 podría llamarse y voy a agarrar un nombrecito aquí esta celda podría no llamarse b4 podría llamarse carlos entonces yo aquí pongo que esta celda es b4 se llama carlos porque así la he nombrado el otro caso es que yo es que yo por ejemplo solo pueda poner en qué número de fila estoy y en qué número de fila estoy estoy en la fila 5 pero eso en sí no es una referencia porque ya sabemos que los nombres de las celdas están compuestos por letras y números pero yo allí puedo decirle esta es la fila 5 y entonces este valor esa celda que se llama carlos podría tener otro número podría tener un 20 y esta también puro valores numéricos estoy haciendo ahorita puede tener un 70 estos son mis datos en a2 estoy haciendo una referencia a b2 en a3 a b3 en a4 a una celda que se llama carlos y en a5 estoy diciendo que estoy en la fila 5 entonces qué sucedería si yo ahora escribo aquí por ejemplo utilizando la función indirecto en la celda d2 yo digo función indirecto quiero la referencia que tiene a2 lo que yo esperaría que me devuelva eso no es b2 esperaría que me devuelva 1100 y en efecto me lo devolvió porque indirectamente está llamando a otra celda es decir lo mismo si yo vengo acá y le digo indirecto voy a marcar la celda a3 pero ya no dimos cuenta que no me va a devolver b3 sino que me va a devolver lo que hay en b3 que esperaría yo que me dé un 50 y en efecto eso sucede lo mismo pasaría si yo le digo indirecto esta celda me va a ir a buscar una celda que se llame Carlos y me va a devolver lo que tiene esa celda o sea que yo esperaría que me devuelva un 20 entonces indirecto eso es lo que hace indirecto buscar una referencia pero en la otra como indirecto busca una referencia y la referencia ya sabemos que está compuesta por una columna y una fila entonces aquí muy probablemente veamos qué pasa si yo vengo haciendo lo mismo si yo digo indirecto celda a5 pues me da un error de referencia porque indirecto no se esperaba eso indirecto se esperaba que yo le diera una referencia y en a5 no hay una referencia entonces qué puedo hacer lo que puedo hacer es concatenar claro como a5 contiene el número de fila pero como la referencia de una celda está compuesta por letra y número entonces yo puedo decir ah yo necesito lo que hay en la columna b unido a esta celda veamos qué pasa porque ya le estamos diciendo que es la columna b y el número de fila me da una referencia de nombre o perdón un error de nombre cuando nos da este error es porque yo tengo que hacer tengo que verificar si le estoy poniendo una letra le voy a decir que me lo pon entre comillas porque estoy concatenando una b que no entiende la función entonces le voy a decir que ese valor entre comillas que es como texto me lo una con el otro y entonces ahora sí ahora pude hacer que la función me concatenara el nombre de la columna que en este caso es la b con el número de fila que está en a5 entonces eso es como la forma natural de utilizar la función entonces ahora vienen esos ejemplos que como ya sabemos que la función indirecto pues hace eso buscar una referencia compuesta que ya existe entonces yo vengo y le escribo una columna y una fila entonces aquí en el valor que espero lo que se escriba en la celda de uno unido o pegado o concatenado a lo que se escriba en la fila ahí tengo un error de referencia porque no he referenciado a nadie si yo le pongo columna a fila a fila uno como en la columna a como en la columna a fila uno en la celda uno dice columna eso me devolvió pero si yo le digo fila 5 me devuelve justamente el 293 y así voy cambiando yo quiero localizar lo que esté en la columna E y pues ahí que hay en E5 hay un 208 eso es lo que devuelve entonces de esa manera es como utiliza este indirecto las referencias ahora me voy a regresar para acá porque quiero que veamos voy a hacer aquí lo de los estilos como sólo escribimos una referencia y no y como el otro argumento es opcional si yo escribo punto y coma ahí es donde en algunas ocasiones puede que usted lo necesite estilo uno es el tradicional es el normal si se omite entonces no importa nos dice ok ahí está es el estilo uno ese es el que se ha utilizado el estilo a uno que espero un mil cien ahora el siguiente estilo el siguiente estilo de esta referencia punto y coma estilo f1c1 aquí lo que le tengo que decir es que la fila y la columna ahí me da un error de referencia entonces aquí lo que hay que decirle es que la fila y lo vamos a probar con esta con esta y lo voy a hacer acá indirecto esta referencia con el estilo f1c1 igual voy a tener un error de referencia que va a pasar si le digo concatenada a esta tengo un error de referencia veamos aquí este estilo le tengo que decir a ver que me dice fila 1 columna 1 si yo le escribo entonces eh eh yo le escribo a digamos le escribo b1 esto me va a dar lo mismo me va a dar y si yo le escribo b2 esto me me devuelve lo mismo pero a ver en ese estilo déjenme ver aquí ahorita que tenía esta cosa por aquí del estilo déjenme ver vamos a ver esto un saludo Gracias. 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 Ah, ok, ok, no me estaban escuchando. Sí, estaba viendo lo del estilo, que ahorita no sé por qué en este momento. A ver, voy a poner, por ejemplo, A5, pero si le escribo en este estilo A1C1, bueno, ajá, es que me da un error de referencia porque tengo que ponerle un número, un número de fila y un número de columna. Pero no me lo devuelve en ese estilo. Ah, eso es lo que estaba pendiente todavía. Ahorita veo. ¿Qué es lo que hace falta? Gracias. 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 Ahorita no logro, no logro ver porque no me está cambiando ese estilo, pero bueno, voy a avanzar con esto. Y no logro ver ahorita porque no me está funcionando. Cuando tenemos un estilo de fila columna que tenemos que indicarle el número de fila y el número de columna, pero. No lo veo en este momento. Ok. Nos quedamos con el estilo de A1, del estilo A1 o el estilo natural. Pero igual lo vamos a seguir viendo. O sea, no es que no es que es así, no funcionó, sino que vamos a seguirlo viendo. Así es como se resolvería y esto es lo que se nos explica en el video. De cómo llamar entonces una referencia. Indirectamente. Ahora, en la otra hoja de función indirecto, pues es casi igual, es muy parecido. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Aquí yo puedo digitar, por ejemplo, una columna B, una fila 6. Y lo que indirecto busca es la referencia de la celda. Entonces, aquí lo que hacemos es concatenarla nada más. La celda a buscar es la letra concatenada con el número. Entonces, ya aquí el valor encontrado va a ser lo que nos devuelva la función indirecto de esta celda. ¿Qué es lo que hay en B6? Pues me debería devolver Juan. Entonces, aquí igual, si vamos cambiando columna C, fila 6 y el valor encontrado. Y así podemos ir cambiando columna D, fila 7. Aquí se va cambiando la celda y nos va devolviendo qué es lo que va teniendo la celda D7 para el ejemplo. A ver, vamos a hacer otro ejemplo con esta función indirecto. Puede ser que tengamos, voy a hacer otra hoja aquí. Y le vamos a escribir. Digamos, aquí tenemos nombre de, qué sé yo, pueden ser sucursales. San Salvador. San Salvador Centro. Santa Tecla. Puede ser que sea el nombre de sucursales y puede ser que aquí tengamos vendedor. Vendedor. Vendedor 1. Y vamos a dejarlo como hasta por ahí. Digamos, 8 vendedores. En diferentes sucursales puede ser. Y en esas, pues obviamente serán ventas usualmente, ¿verdad? Voy a generar números para hacerlo un poco más rápido. Por ejemplo, entre, entre mil y dos mil. Entonces, ahí podemos generar los números. Y como esto es dinero, y para que ya no se esté moviendo, porque en cada cambio que yo vaya haciendo, se va a estar moviendo. Esto quizás lo vamos a hacer. Esto solo es formato, nada más. Voy a ponerlo... Entonces, para que esos números ya no se nos estén moviendo y queden fijos, pues hago un copiado y un pegado de valores para que se queden fijos. Y le doy un formato de monedas. Entonces, puede ser que tengamos una matriz, por ejemplo, así, con ciudades y vendedores. Y puede ser que tengamos, a ver, alguien desee consultar, por ejemplo, por sucursal. Y desea saber, por ejemplo, la venta total de esa sucursal. Aquí, el usuario va a poder escribir cualquier nombre de los que aparecen aquí, de cualquier sucursal. Conservador, salvador centro, san tecla, lo que sea. Y aquí, nos debería demostrar la suma de lo que se escriba. Recuerdan ustedes que podemos asignar nombre. Voy a seleccionar ese rango de selva. Y me voy a ir aquí a fórmulas. Voy a presionar aquí donde dice crear desde la selección. Y le voy a decir que me asigne nombre de acuerdo a la fila superior. De tal manera que si yo reviso en la caja de nombres, ya tengo los nombres establecidos. O sea que, si yo seleccionara este rango de números de San Salvador, aquí dice que la suma es de 12,470. O sea que, si yo aquí, por ejemplo, escribo San Salvador. Y aquí puede ser que usted ya le prestó atención a algo. Estoy escribiendo la sucursal. Y de acuerdo a la sucursal, pues yo puedo decirle, ¿verdad? Ok, deme una suma. De esta sucursal. Me va a dar eso por lo que usted ya recuerda, ¿verdad? Que en los nombres no se permiten los espacios. Entonces ahí yo tengo que hacer alguna otra cosa. O escribirlo así, ¿verdad? O yo decirle, vamos a ver. Aquí no me da nada, aparte de que tenía un error, porque no se llama así el rango de celda, sino que se llama San-Bajo-San Salvador. Aquí yo no puedo obtener como mucho. Más si yo puedo sumar, porque lo que está haciendo, si yo aquí le escribo San Salvador y aquí está, San Salvador. Ya aparece en la lista de nombres. Ahí sí no hay problema. Pero acá no dio la suma porque esta referencia en realidad en F3, F3 se llama F3, ¿verdad? Entonces no, no me está dando la suma del nombre que se le asignó al rango. Entonces si desearíamos nosotros hacer eso, ahí es donde viene la utilidad de que yo antes de esa referencia le digo que con la función indirecto me busque. Indirectamente lo que hay en la celda F3 me lo sume y que, porque así se lo he puesto aquí en esta función. Ese paréntesis es el cerrado de indirecto y este otro paréntesis será el cerrado de suma. Entonces ahora sí me lo muestra, porque ahora sí indirectamente está llamando a un nombre que sí aparece aquí. Está referenciando a F3, pero estamos llamando a un nombre que ya existe. Ahora voy a escribir el nombre de la otra que es, atención a esto, ¿verdad? No me va a funcionar si yo solo lo dejo como San Salvador. Ahí voy a tener un error de referencia por lo que ya conocemos. Entonces ahí le agrego los guiones bajos y escribo centro. Y me da la suma de San Salvador centro que dice que es 11,751. Entonces esta es otra de las aplicaciones que podemos hacer. Ya tenemos la hora, no les quiero robar tiempo. Así que ese es como una función. Algunos ejemplos que se pueden hacer con esta función y vamos a seguir utilizando esta función. Así que por hoy nos quedamos hasta acá. Que tengan una buena noche y les espero mañana. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche a todos, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.